¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de corporativo de medios de comunicación, con nuestro enlace nacional de Miguel Bárcena a fin de semana de organización editorial mexicana en la Ciudad de México en el 760 de amplitud modular y las 25 radiodifusoras que tenemos en el país. Y nuestros espacios internacionales que también van a ver este interesante programa que es en Radio Net, ahí con Ramón Arevalos en Chicago, Illinois, con Guillermo en Nueva York de la Alianza Internacional de Radio, con nuestro querido y gran amigo Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio en República de Argentina, en Buenos Aires y Mar de la Plata, con Hugo Chiara en Málaga, España, y por supuesto también con Francis Mancebo en República Dominicana, y con nuestro amigo Faisal, Faisal Meldias Jr. en Sao Paulo, Brasil. Este es el inicio de un programa que estoy seguro va a estar muy interesante a todos ustedes, quienes nos van a estar viendo en estos países y sobre todo en lo que es la capital del estado de Oaxaca y toda la entidad oaxaqueña de donde estamos hoy realizando este programa. Este programa es algo sensacional. Ustedes están viendo indiscutiblemente, están admirando la belleza de la mujer oaxaqueña y quiero darle la bienvenida principalmente a una gran amiga desde hace muchos años que ha estado con su servidor en las buenas y en las malas, más buenas afortunadamente que malas, y ella es mi preciosa licenciada Guadalupe Díaz Pantoja Lupita. Gracias, Merlín. Ahora con la situación de la sana distancia, ahorita nos robamos un poquito de la sana distancia, pero nos saludamos y no sabes qué alegría me da el tenerte en esta tu casa. Gracias, Merlín. Y yo pues emocionadísima de iniciar el día de hoy con este programa que se llama Entre Broma y Broma, con Monse Toribio, con la compañera Rosy, que pues cada domingo nos juntamos a platicar, a convivir un momento. Hoy lo tenemos que hacer desde este lugar porque no podemos ir a los lugares que frecuentábamos, que ahorita les va a contar más. Emocionada, contenta de llegar a ustedes y con esta gran red de amigos que tiene Merlín en muchos países y en varios estados de la República, los saludo, su servidora Lupita Díaz. Pues ahí tienen ustedes a Lupita, ¿verdad que es un agasajo no solamente verla sino escucharla? Gracias, Merlín. Es un agasajo. Y obviamente que a mi lado está también la arquitecta, una extraordinaria profesional de la construcción, que también es titular de un programa que se tiene aquí en Corporativo de Medios de Comunicación en Oaxaca, que es la arquitecta Monse Toribio. Bueno, Monse, gracias y sobre todo qué bueno que aceptaste la invitación de Lupita porque este programa de Entre Broma y Broma es de Lupita. Sí, Corporativo lo único que hace es dar la plataforma de transmisión y de hacer lo que es el trabajo de la difusión, pero es de Lupita, así es que queda claro. Monse, bienvenida y yo sé que, no hombre, van a echar un chisme pero sabrosón. Pues gracias, gracias Merlín, gracias a Corporativo, gracias a Lupita por la invitación. Pues no es por quemarnos, pero Lupita y yo somos amigas desde la infancia, entonces estudiamos juntas la primaria, hemos estado en, a lo largo de este tiempo hemos estado en comunicación, siempre tenemos cosas que platicarnos, consejos que darnos, este, y como bien lo dijo ahorita, somos amigas que nos reunimos a desayunar los domingos, que normalmente salimos a alguna población, algún mercado, algún tianguis como los que se acostumbran aquí en Oaxaca, pues ahorita debido a esta contingencia no lo hicimos, pero ya nos hacía falta vernos, entonces decidimos estar aquí contigo en que nos ofreciste esta hermosa cabina y esta casa, como así, así lo llamamos, porque somos una gran familia de, de amigos, entonces, este, pues yo feliz, contenta, agradecida con Lupita de, de haberme tomado en cuenta y que quiso que estas pláticas que nosotras tenemos los domingos, pues ahora los amigos sean, este, pues partícipes también de, de esto. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues bienvenida, Monse, y qué bueno, no sabe usted, no sabía yo que, que eran compañeras desde la primaria, o sea que, pues en realidad, no ha pasado mucho tiempo, ¿eh? No, no, apenas, apenas, sí. O sea, caray, es como si dijéramos, parece que fue ayer, ¿no? Exacto, así es. Excelente, ¿no? Qué bueno. Y este, y también, pues, tengo el gusto de presentarles a una extraordinaria mujer, ama de casa, eh, aún muy joven todavía, y que también, muy joven, dio ese mal paso, pero bueno, se le perdona, ¿no? Se le perdona. Este, madre de dos hermosos hijos, y ella, aparte, pues, indiscutiblemente, muy defensora de la ley, de las lenguas maternas, porque habla el zapoteco, el zapoteco del valle, y ella, pues, les presento a mucho orgullo a Rosario, Rosario, bienvenida. Gracias, Monse, gracias, Lupita, por haberme invitado, y van a ver que la vamos a empezar muy bien. Claro. Estoy, estoy seguro, e indiscutiblemente que Rosario, eh, ustedes la van a escuchar en este chismerío que van a tener entre broma y broma aquí, estas hermosas mujeres, porque ella, de repente, habla, habla su dialecto, ¿no? Entonces, este, indiscutiblemente que tanto Monse como Lupita le entienden perfectamente, y si no le entienden, pues, ya, ahí va la traducción, ¿no? No, y si no le entendemos, le decimos sí. Sí, amiga, sí, amiga. Indiscutiblemente, ¿no? Pues, aquí se quedan con estas tres hermosas mujeres, entre broma y broma, que a partir de esta fecha, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y sus enlaces nacional e internacional, estará llevándoles a todos ustedes para que disfruten de estas pláticas verdaderamente muy interesantes, porque muchos piensan que cuando un grupo de mujercitas se reúnen, es nada más para echar chisme sin sentido. Van a ver que no. Vaya que tiene mucho sentido el escuchar las pláticas entre mujeres, porque si no hubiera mujeres, no existiéramos nosotros. Así es de que las dejo. Te dejo, Lupita. Gracias, Merlín. Bienvenida, José. Gracias. Es el legal. ¿Y no te ibas a quedar, Merlín? Yo no quisiera quedar porque, en realidad, pues, mira, yo me siento aquí entre la gloria, ¿no? Pero tengo que ir a trabajar. Que se quede, ¿no? Que se quede, a ver. Pero queda para enamorar. Yo voy a contar. Tengo que ir a trabajar. No, no. Voy a contar algo, voy a contar algo. El día que nos reunimos en un desayuno, cuando todavía podíamos desayunar en algún restaurante de aquí a la capital, estábamos platicando, nos reímos tanto, nos divertimos tanto, que al que se le ocurrió la idea de grabar un programa es Merlín. Entonces, él nos lanza el ruedo y ahora nos quiere dejar solas. ¿Qué es eso, Merlín? Es que, a ver, le vamos a contar algo. No, no te dejamos sin hablar. Hasta nervioso me pones. Yo me quisiera quedar en realidad, pero tengo que realizar otras actividades. Está bueno, está bien. Se la perdonamos, se la perdonamos. ¿Sale? Por hoy le perdonamos a este desplante a Merlín. Ok. Pues bueno, las dejo. Y esto es Entre Broma y Broma, desde Corporativo de Medios de Comunicación, en la capital del estado de Oaxaca, hoy. Pues bien, amigos, estamos de regreso, escuchando aquí un poco de la plática de estas semanas que no nos hemos visto, pero que sin embargo en el grupo de WANTS, pues hemos estado platicándonos. Pero si no, no hay como vernos, ¿no? Claro, no es lo mismo. No es lo mismo tener una plática físicamente. Ahora sí, para que tú tengas tu opinión directa, ya. Escribir pues es muy difícil. Sí, no, aparte como que al escribir en WANTS no vemos estos gestos que luego hacemos, que si algo nos molesta o si algo realmente una noticia nos ha estado como viendo. Se pierde este sentimiento, ¿no? Sí, sí. En el WANTS, ¿no? Se pierde el calor afectivo, ¿no? Sí. O la expresión espontánea de cada cosa. A mí me pasa mucho con el WANTS que a veces la gente yo siento que si está de mal humor puede malinterpretar mi mensaje. O sea, como que siento, pues, ¿no? A lo mejor yo digo un comentario, pero si la persona está de malas, ya se siente como que ofendida o que a lo mejor yo lo regañé o algo así, como que no, siento que no hay como vernos y como normalmente a veces lo hacemos, ¿no? Sentirnos, ¿no? Sí, claro. Pero, oye, ¿qué onda con esto de la contingencia de la pandemia? Si nos ha estado pegando duro, ¿no? Duro. Yo creo que cada una de nosotras, y a mí me gustaría que le hablemos al público un poquito de quiénes somos, ¿no? Porque aunque nos conocemos entre nosotras, pues, ellos no saben a qué nos dedicamos, cómo es nuestra vida, de dónde somos. Y antes que nada, comentar, ¿no? Nadie y yo, bueno, Monse y yo somos amigas desde la Mújica, estaremos en la Mújica. Sí, estaremos en la Mújica. Sí, con la maestra Elisa, nos tocó con la maestra Georgina, que le mandamos un gran saludo, que aparte vive aquí bien cerca de la Colonia Reforma, el otro día la vi en misa, un besote, maestra Georgina. Somos vecinas. La queremos, la adoramos. Y, bueno, muchos maestros, un saludo también a todos los que alguna vez estudiaron en la Mújica y que, pues, algunos nos seguimos viendo, ¿no? Sí, así es. Esa coincidencia desde segundo de primaria o primero de primaria con Monse, pues, es algo bien bonito, ¿no? El volvernos a encontrar ya adultas y saber qué han sido en nuestras vidas. Y entonces ella tiene una amiga, que es la compañera Rosy, que ahorita también les va a contar, que se vuelve una amiga mutua y que formamos este grupo de tres amigas. Sí. Y, bueno, hay una cuarta amiga que no quiere salir, pero ahorita lo vamos a hacer que nos diga algo. No, vamos a dejar de hablar. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita va a hablar ella detrás de cámaras. Se vale que nos diga algo así. Ella es la que nos maneja las tres, creo yo. Y también a Merlin. Ah, también. Mucho más a Merlin que a nosotros. Entonces, a mí me gustaría que le cuenten qué haces, cómo te ha ido, sobre todo tú que tienes, pues, un grupo de niños en el aula, ¿no? En educación inicial. Monse, que es arquitecta, que por cierto, felicidades, Monse, hoy es 3 de mayo. Gracias, hoy es 3 de mayo. Hoy es 3 de mayo. Y, pues, ya nos dice mucho que no esté en obra festejando, ¿verdad? Esta pandemia como que nos ha dejado, pues, un poquito económicamente también lastimados. Y su servidora, pues, que también al rato les cuento, pero a ver, ¿quién dice yo para empezar? Rosa, que empiece Rosa. Bueno, buenos días a todos, al público que nos ve. Sachsil, lo isayipte, es el mismo saludo, pero en zapoteco. Sachsil, es buenos días. Lo isayipte, es a todos. Espero que esto que está pasando en nuestro país, pues, no esté afectando tanto a los niños, más que nada a los niños, porque están acostumbrados a que toda la semana los que van a la escuela, pues, están con sus compañeros, sus amiguitos. Y en casa también ya tenían su rutina, ¿no? Creo que todo esto nos afecta tanto a los niños, a los adultos. Los adultos se vuelven niños. Y yo tengo a mi suegra que de repente me dice, oye, ¿no quieres algo de la tienda? Y yo, no, es que no quiero que salga, hace mucho calor. Pero es que, no, yo voy. O sea, es la inquietud de salir un ratito de la casa. Entonces, sí, yo pienso que todo esto está afectando. Claro. Y tus niños, ¿cómo le has hecho estos días, Rosy? O sea, no están teniendo clases, porque educación inicial es mucho de contacto, de jugar, ¿no? De estimulación temprana. O sea, ¿esta vez se suspendió todo lo de educación inicial en el Estado o qué onda? Bueno, estamos trabajando en casa, elaborando manualidades y compartiéndolos a través de un grupo de WhatsApp. También me invitaron a participar con una fundación en Magdalena Teitipac. De la misma manera, estamos trabajando por medio de teléfonos. Es un poco difícil, porque en las comunidades las mamás no están acostumbradas a utilizar un teléfono, ¿no? Inteligente. Normalmente es para una llamada, una emergencia y ya. Un cacahuatito, ¿no? Como decimos a veces. Sí, eso es lo básico. Bueno, aparte de ellos todavía están arraigados a sus costumbres, que el hermano más grande es el que se encarga del más pequeño. Entonces, estando en el salón, los más grandecitos son los que llevan a los más pequeñitos. Y yo siempre les decía, bueno, como tú vienes como responsable, tienes que integrarte para que en casa puedas elaborar o realizar las actividades con tus hermanitos y tienes que decirle a la mamá cómo se debe de hacer y todo. Es difícil trabajar con comunidades así, arraigadas todavía. Tenemos también mamás jóvenes que han salido de las comunidades y son las que se apegan a nuestra forma de trabajo ahorita. Tenemos que entregar reportes esta ocasión. Y también, créanme que me costó, me costó hacer mi reporte porque no es lo mismo vía telefónica, no es lo mismo mandar imágenes, no es lo mismo pedir evidencias. A estar con tu niño y ver el avance que tiene porque haces juegos, cantas, haces muchas actividades, pero estás observando si el niño pone atención, si el niño lo puede realizar o tienes que buscar un tema que ayude al niño. Según el grado de estimulación que ha tenido, los avances, como en lenguaje, en lenguaje hay que poner actividades y tratamos que no gasten. Entonces ocupamos material reciclable, como hacer, ocupas un botecito, un frasco, le pones un tubito para que el niño sople y estimula las cuerdas vocales. Entonces adentro pones trocitos de papel, al soplar, pues revolotean. Y eso llama la atención para que el niño haga el ejercicio. Entonces son muchas cositas que se pueden hacer en casa, pero no es lo mismo estar tú enfrente, elaborarlo para que lo vean cómo lo estás haciendo, a mandar fotos, ¿no? Porque igual la mamá dice, al rato lo hago, cuando tenga un tiempecito lo hago, y se le olvida. Yo agradezco a las mamás que están llevando a cabo las actividades con sus hijos, me mandan fotos, me mandan videos. Es muy bonito saber que sí, en algunos está funcionando, pero no es al 100%. Fíjate, fíjate, Rosy, que mi nena, Miranda, ella fue a educación inicial. Hace varios años, bueno, cuando ella era bebecita, que tenía 9 meses, vivía en San Pedro Tzolapa. Ahí la educación, la de educación inicial es Ebelia, no sé si la ubicas. Ebelia es educación inicial, digo, para las mujeres de la capital oaxaqueña que no han vivido en un entorno rural, por así decirlo. A lo mejor no saben qué es educación inicial. Pero educación inicial es como la parte prematernal, perdón, antes de preescolar, pre-preescolar, donde las educadoras, como nuestra amiga Rosy, le dan un poco de estimulación temprana a los bebés en las comunidades. Entonces llevaba a Miranda a estimulación temprana y sí era muy bonito, porque aparte llegan las demás mamás de la comunidad de estos bebecitos y hacemos ejercicios de motricidad, ejercicios de lenguaje, ejercicios de, bueno, dependiendo de la edad en la que esté el bebé, las educadoras nos van dando estas recomendaciones para estimular a los bebés. Y es muy importante porque creo que esto de la estimulación temprana surgió, pues no tiene mucho, ¿no? Entonces cuando los niños de las comunidades, vamos a decir, llegan a una primaria, secundaria, a las ciudades, como la mayoría de los niños de las ciudades ya tienen estimulación temprana, si no toman esta educación inicial vamos a pensar que vienen como un poquito disparejos, ¿no? O en desventaja educativa. Así es. Y es bien importante este programa de educación inicial y creo que hasta muy poco conocido, ¿eh? Porque, o sea, no es tan conocido en Oaxaca, pero un saludo a todas las mujeres que en todo el estado, la mayoría son mujeres educadoras, hacen la educación inicial en los pueblos. Y si tú tienes un bebé, no dejes de ir, es indispensable en estos momentos para nivelar a tu bebé con todo lo que viene ya cuando entran a preescolar, ¿no? Sí, es muy importante, es muy importante estimularlos y a veces detectas, detectas algún problema que tienen los niños, solo que nosotros no tenemos permitido a este, o no tenemos el, ¿cómo podría decirte? el conocimiento, ¿no? Ajá. Como para poder ayudar a ese problema. Claro. Lo único que haces es como promotora. Canalizarlos. Canalizarlos, este, aconsejarlos, qué pueden hacer, a dónde pueden acudir. También, gracias a las mamás que no lo han tomado a mal, porque tuve una experiencia, cuando le dijimos a la mamá, sabes que tu niña tiene un problema en la columna vertebral o en la cadera, pero la niña tiene este problema, por eso ya tiene casi dos años y no puede sostenerse. Entonces, cuando la paramos, vemos cuál es su posición, entonces está mal en esta parte, ¿no? Y por eso no puede sostenerse. Entonces, la mamá lo comenta en su familia, pues nos tiran de locas, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo crees? ¿no? Este, hay niños que tardan y bueno. Pues la señora no se dio por vencida, llevó al médico a su bebé y sí, efectivamente tenía un problema en la cadera. Entonces, son, esto ayuda mucho, ayuda mucho en Magdalena Titipaque. Que igual tenemos una niña que cuando llegó con nosotras, su actitud era muy diferente. Poco a poco le dijimos a la mamá, no te desesperes, ten paciencia, tratarla así, llévala a un neurólogo, llévala. La señora, pues hasta le doy las gracias, ¿no? De que no haya, no haya dejado esto así como que al aire. Y le dio mucho interés y fue con su bebé al médico. La niña ahorita está yendo, bueno, pues ahorita por el problema. Me imagino que dejaron las actividades en el teletón. Pero la canalizaron, este, al Cindy me parece. A mí me da mucho gusto. Sí, qué bonito, muy importante. Me da mucho gusto que cuando tienes una niña que no, no menciona ni una palabra, que va con miedo. Y de repente la ves y que ya te dice, te quiere decir maestra. ¡Ay, qué padre! Y te emocionas y dices, está funcionando. Y eso es lo que hace que tú le sigas. Y también las mamás te recomiendan. Pues gracias a las mamás que me recomendaron, estoy en la fundación en Magdalena Teitipa. Me mandaron llamar y me dijeron, ¿sabe qué? Nos dijeron que usted trabaja con niños, queremos que se integre con nosotros. Y es muy agradable, muy agradable. Qué bonito, Rosy. Qué bonita labor. Y felicidades. Y creo, esperamos todos que ya pronto podamos otra vez estar cercanos, sobre todo tú a tus niños, a las mamás. Y que las cosas vuelvan a la normalidad. Para que ya puedas volver a ver. Sí, porque no hay como el vuelvo a lo mismo. Hay como el contacto físico. El chisme vacío. Sí, porque también verlos a ellos, puedes estar observando qué es en lo que a lo mejor está un poco deficiente o le falta al niño, ¿no? En cambio, pues por el video, por la foto no lo notas, pero ya tenerlo, pues ya puedes tener mejor esa claridad de en qué aspecto o en qué área hay que apoyarlo y hay que ayudarlo, ¿no? Sí, o qué tema debo tomar para poder ayudar a este niño con algún problema. Porque trabajamos a base de la observación. Entonces tú ves, si tienen problemas, la mayoría tiene problemas de lenguaje, entonces tu tema va a ser lenguaje. Porque manejamos planeaciones, entonces tenemos que planearnos esas actividades, todo lo que vayas a hacer tienes que planearlo antes. Sí, 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 sí. Pues felicidades, Rosy, por eso que haces. Y en la casa, ¿cómo nos está yendo, amigas? Ya estamos solicitando el divorcio. Bueno, pero Monse, Monse no tiene con quién, Monse, Monse soltera, Monse soltera, ¿no? No tiene que lidiar con los hijos, no, con el esposo. Veanme, joven, feliz y radiante. Es soltera, Monse. Es soltera, me ha costado trabajo, no creas. Oye, te encargamos el TikTok, ¿no? Me ha costado trabajo. Prometido el TikTok al final del programa, ahorita lo vamos a grabar para que Monse se ponga a bailar. Ya, ya lo he hecho. Ya lo hiciste. No, todavía no he caído en eso, amiga. Es que fíjate que el escenario del trabajo es uno y lo de casa es otro, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy activa y no me hace estar quieta. Aparte, tengo el ejemplo de mi madre que no se está quieta. Por ejemplo, ahorita, que vive aquí media cuadra mi mamita, y ella está cosechando maíz, está cosechando frijol, está cosechando papaya, acaba de sembrar su almácigo de chile y ya lo va a trasplantar. Entonces, ella tiene... En julio, mi madre, María del Carmen Patoja Ríos, que le mando un saludo a mi mamita, ella es muy activa, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos enseñó así, a ser activos. Y dice ella, cuando te sientes a la mesa a almorzar, es porque ya hiciste una faenita, un trabajito, y ya te lo ganaste, ¿no? Entonces, así desde chiquitos nos enseñó. Y pues, yo no me hace estar quieta. No, aparte, si no lo haces, como que no te saben. Claro, claro. Eso es una base de que me gané esto, ¿no? Así es. Sí, sí, hasta es para uno... Ya lo trae... Satisfactorio, ¿no? Entonces, yo no me hace estar quieta, y estos días... Bueno, cuando declararon la cuarentena, estuvimos 15 días a Piedra y Lodo, enclaustrados en el hogar. Mi marido, Irving, Miranda, y yo estuvimos ahí en la casa, ¿no? Y ya sabes, a cada rato yo traigo mi gel, que por cierto, ya hay que echar otra vez, este... Perdón, compañeras, pero... Yo al cabo, por eso nos vemos muy contentas, porque no saben el café. Aquí en el ventilador, para que se riegue. Bueno, este es alcohol con neem, ¿no? Para echar, ahorita se van a querer echar un poco en el café. Ya me supo, amiga, no te preocupes. Oye, qué bueno, no hay alcoholímetro ahorita, ¿verdad? No, no hay alcoholímetro, sin bronca. Bueno, y entonces le está contando. Yo me quedé esos 15 días, los primeros 15 días enclaustrados, pero después llega un amigo que se llama Rafael Núñez, que es presidente de una organización social que se llama Carnales Unidos, de la zona norte de la ciudad, con una propuesta de hacer una estrategia para llevar comida a la gente. Entonces, a mí me cayó así como de perlas, porque yo ya necesitaba... Ya lloraba salir a trabajar, ¿no? Y empezamos con esa actividad. Y ya abrimos cuatro puntos de la Getsa, donde estamos llevando comida a la gente. Aquí en la Capital 3, y en Juchitán, el compañero Juan Carlos Terán abrió otro, ¿no? Pero ayer mi marido me dijo, oye, a ver, ya hasta aquí no tiene caso que la nena esté todo el tiempo en la casa, si tú vas y vienes. Entonces, aquí se te acabó la fiestecita, casi, casi, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Valóralo. Yo, este, te digo que ya nos quedemos en casa. Pues yo, ni modo que le diga que no, ¿verdad? ¿Y qué le dijiste? Pues que sí, ni modo. Sí, sí, yo acá al rato, pero, no, pero me dijo, este, eso. Y creo que sí. Y aprovecho para comentar, ¿no? También tuve una reunión con el presidente municipal, con Osvaldo Jarquín, a quien le mando un saludote. Y él me decía, ¿no? Que, pues, es la autoridad. Y le digo, oye, amigo, ¿qué hacemos? O sea, paramos esto de los puntos de la Getsa. Luego el gobernador decreta que nos van a detener 36 horas, ya andas en la calle. Y yo dije, no, mames. No quiero ya sacarte, por favor. Sí, le dije, no manches, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y ya me decía él, mira, yo creo que es una labor humanitaria. Están llevando comida a la gente. Yo no veo motivo de arresto. Pero sí les sugiero que estos 15 días que viene el pico de la pandemia, sobre todo en Oaxaca, que vamos como bien. En Oaxaca vamos bien. Nuestro estado está pintado de color amarillo, creo, ¿verdad, Merlín? Si no mal recuerdo. Ya saben, es como el verde limón, después sigue el verde bandera, luego el amarillo, luego el naranja, luego el rojo y luego el guinda, ¿no? Entonces, nosotros vamos en el amarillo, estamos muy bien, pero sí tenemos que quedarnos en casa y salir solamente para lo indispensable estos 15 días. porque está pasando algo bien, bien, ¿cómo se puede decir? Pues no tanto curioso, sino algo en Oaxaca, que la gente ya está abriendo los negocios. No hay disposición de las autoridades para abrirlos, pero el hambre nos está alcanzando. O sea, es la realidad. Entonces decimos, es que si no trabajamos, no comemos. Pero también, yo les quiero comentar, en lo personal, y digo, es algo fuerte lo que voy a decir, pero yo en lo personal en mi vida he estado dos momentos económicamente desgastada, donde ha sido difícil, y ¿saben qué? Me repongo. O sea, lo económico se repone, amigas y amigos. Se repone. La lana la vuelves a hacer, pero la salud y la vida, eso ya no. No, recordemos que este virus deja secuelas en la salud irreparables. O sea, hasta donde yo sé, digo, no soy doctora, pero hasta donde yo sé, las células de los pulmones son las únicas, así como nuestras neuronas, que no vuelven a regenerarse. Entonces, vamos a cuidarnos. Estos 15 días, hay que aguantar estos 15 días lo más que podamos en casa, ¿no? Y que yo creo que si estos 15 días en Oaxaca no salimos de la casa, las cosas van a seguir bien, y esperemos no llegar ni al rojo, ¿no? Ni al naranja, ni al rojo. Entonces, yo en la casa, así, ¿eh? Así ya ahorita me paro, ya a partir de mañana encerraditos. Si no es por uno, hay que hacerlos por las personas que amamos, ¿no? Claro. Sí, por los que tenemos en casa, ¿no? Entonces, digo, yo no tengo hijos, pero pues tengo a mi mamá, y ya es una persona que ya entra dentro del rango de personas vulnerables. Entonces, digo, si no es por mí, pues lo hago, obviamente, que si lo hago por mí, todo hay que hacerlo también por mi mamá, ¿no? Entonces, digo, todos tenemos que amarnos, que hacerlo por nosotros, pero también por las personas que queremos, por las personas que amamos. Entonces, de verdad, amigos, quedémonos en casa. Como dice Lupita, lo económico se repone, y afortunadamente México somos un país muy solidario. Los oaxaqueños conocemos muy bien la solidaridad, puesto que tenemos la guilaguetza, sabemos de qué se trata, sabemos que nos tenemos que echar la mano entre todos nosotros. Y como una persona me decía hace poco, ¿no? Me mandaba, porque no falta las personas que constantemente te están enviando la información al Whats, y decía, no, es que ya esto está muy terrible y todo eso. Sí, vamos a orar, yo soy muy católica, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos oiga salir de esto, vamos a tener fe. Y es el momento de ser solidarios, ¿no? Y a mí me pasa que de repente, si no creas, me agobia esto, porque grupos de los que yo estoy de la iglesia te piden ayuda, grupos sociales te piden ayuda, de acá te piden ayuda. Y dices, sí, espérenme, espérenme tantito, sí voy a ayudar, pero dame chance, a lo mejor esta quincena ayudé en este grupo, la otra quincena ayudo acá y la otra quincena ayudo aquí, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que sabernos organizar también en esa parte, ¿no? Para no vernos tan agobiados, ¿no? Porque de repente quisiéramos ayudar a todos. Todo el mundo, ¿no? Pero no se puede. Pero no se puede, porque también tenemos que ver por nosotros. Entonces, también vamos a organizarnos con esto y vamos a no presionar también a la gente a que a fuerza apoye, a que a fuerza ayude, cuando no sabemos si ya en realidad están apoyando en otros grupos. Claro, y pues esto, como decías, ¿no? La guelaguetza es de mucho de corazón, lo que tengas en ese momento. Y creo que también lo que se da no solamente es material, a veces una palabra de aliento, una porra, un buen comentario en el Face, con eso, ¿no? Eso también es guelaguetza. Y que sí, en Oaxaca sabemos hacer guelaguetza. Y mira que sí sabemos, pues, ¿no? Que lo hemos vuelto una fiesta. Si lo ocupamos para fiestas, pues, ocupémoslo también para estos momentos en que realmente nos necesitamos. Esta pandemia nos vino a cambiar la vida. De un día para otro nos cambió totalmente. Entonces, aprendamos. Aprendamos a ser conscientes. Aprendamos a cuidar, pues, lo que la Madre Tierra nos da, lo que Dios nos provee. Aprendamos a cuidar a nuestras familias. Cuidémonos nosotros. ¿Qué nos va a dejar esto? Nos tiene que dejar buenos momentos de sabernos la hermandad entre los seres humanos, de dejarnos a la mejor situaciones, de estarnos lavando constantemente las manos. Yo creo que el uso del cubrebocas debería ya también de quedarse, ¿no? Porque de repente quienes ocupamos el transporte público, de repente, híjole, ha sido, es en dado momento hasta molesto, ¿no? Porque venimos en sobrecupo, ahorita, pues, ya no. Entonces, todo esto debería de irse nos quedando y volverse una, pues, una disciplina ya también del uso del gel, el hábito, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque... Sí, yo creo que sí. Sí, finalmente, antes nada más estábamos acostumbrados a lavarnos las manos antes de comer y después de ir al baño, ¿no? Pero creo que ahorita hay que hacerlo más seguido y son hábitos muy buenos. Sí. Esto de tener un filtro de cloro, por ejemplo, a la entrada de la casa, siempre lo debíamos de tener porque vamos a evitar muchas más enfermedades, no solamente el virus actual, ¿no? Pero bueno, finalmente creo yo también que México sabe no solamente ser solidario, sino se ríe de todo, ¿no? Sí. Se ríe de todo y bueno... Más cantidad de memes, ¿no? Cantidad de memes. Y decían antes de que el virus empezara o la cuarentena empezara, países del mundo que cuando saben que hay una pandemia, en lugar de construir hospitales se ponen a hacer memes y está México, ¿no? Está México y sí, y sí, la verdad. Lo vamos todo con humor y creo que eso nos ayuda. Fíjate, ¿no? Yo en una ocasión que estuve hospitalizada, decía el doctor, estaba yo en un área de cuidados intermedios intensivos y decía, yo necesito ver a mi familia, le decía. Bueno, en este caso me necesito ver a mi mamá. Me decía, sí, por supuesto, créeme, yo estoy luchando en esta situación en que cuando la gente cae en el hospital, se le deje ver a sus familiares porque al final eso les ayuda muchísimo a salir. El estado de ánimo les ayuda mucho, ¿no? Tiene que ver mucho en fortalecer también el sistema inmunológico y también tu estado... Mental, emocional. Entonces creo que también eso es algo que a los mexicanos nos ha ayudado ahorita, ¿no? Que lo hemos tomado con humor, pero hay que ser responsables. Sí, claro, claro. O sea, una parte es reírnos y otra cosa es no estar tomando las cosas con responsabilidad. Sabemos que viene la parte más difícil, ¿no? Así se nos ha hecho saber y este... Entonces es el momento de decir, bueno, 15 días me voy a quedar en casa, 15 días no voy a salir a... Yo he visto gente corriendo, o sea, haciendo ejercicio en la calle. O sea, si no tienes de verdad la necesidad, ¿qué te cuesta? Quédate en tu casa. Pero fíjate, Monse, que esa parte del ejercicio, para muchas personas es indispensable. A mí me gusta mucho correr, me gusta caminar o correr. Y bueno, voy a varios lugares de la ciudad, ¿no? Al polideportivo, o en esta parte de arriba del libramiento de San Felipe, o a donde sea, ¿no? Porque aparte tengo perros, entonces los debo de llevar a correr, porque si no se estresan, los animales se estresan, al igual que nosotros, de estar encerrados. Y creo, el día que no caminas o no corres, pues te sientes mal, o sea, te sientes como pesado, como hasta de malas, o así me pasa a mí, yo creo que a todos los que hacen ejercicio. Pero creo que ahora es momento de retomar ejercicios en casa, que también se puede. Y que emocionalmente tratemos de buscar ese equilibrio, porque si no, la situación se agrava, ¿eh? Vamos a suponer, aquella mujer que está en la casa todo el tiempo, exagerando las medidas, o atiborrándose de medios masivos de comunicación, de información, pues se va a poner toda paranoica, toda obsesiva, compulsiva, y eso lo transmite, ¿no?, en el hogar. Entonces hay que llevarnos relajado esto, sí, ser conscientes, pero tampoco hacer tan aprensivos con todo, porque nos enferma. Pues ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? No sean aprensivas, por favor. O sea, relájense. Ay, ¿sí no? Relájense, no, no exageren. No exageren con esas medidas. Ay, sí, no. Oye, no, 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 no. No, 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 no. No nos pusimos el cubrebocas, porque como, pues, traemos labial, traemos labial, pero, pero creo, bueno, hay que relajarnos un poquito, tampoco exagerar, y que las medidas... Ya vamos, ya empezamos a reciclar para hacer una cárcel. Sí, ya empezamos a reciclar. Entonces, finalmente hay que ir cuidando estas cosas, el filtro en la puerta, cubrebocas al salir de casa, lavarse las manos, siempre la primera opción es lavarnos las manos, o sea, si tienes agua y jabón cerca, es esa la opción. Ya después, si no lo tienes a la mano, pues usas el gel, ¿no? Cuando sales, que si te subes a un taxi o vas en el carro, pues, bueno, ahí usas el gel, o vienes al estudio a grabar, bueno, ni modo, usas spray de alcohol y con... Pero si estás en casa... Oye, cuando llegue a mi casa, mi mamá va a pensar que me fui a tomar. Estaba llegando oliendo alcohol. Que la regañen, que la regañen. O te fuiste a grabar. Oye, y ahorita la cámara toda empañada de... Todavía, no, pero bueno, cuidémonos y tratemos de mantener ese equilibrio emocional y mental en esta situación, ¿no? Sí, sí, sí. En esta situación hay que estar tranquilos, relajados, y hay tantas cosas que hacer en casa, o sea... Buscar opciones, de, bueno, sé que no puedo salir de ejercicio, hacer ejercicio lo voy a hacer en mi casa, ¿no? No sé, ahí me pongo a subir, bajar escaleras, las cosas. Banco, un banco, que lo puedes hacer con cualquier cosa. Sí, por lo menos bailar, ¿no? También bailar. O ya, bueno, ponte a barrer y levanta los muebles, cálalos, te va a ayudar también, ¿no? Al día siguiente, si no te gusta, vuelven a sacar. O sea, sí, 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 hay muchas cosas por hacer en realidad que nos va a ayudar, ¿no? A sobrellevar esta situación, a que nos cuidemos, y también nos va a ayudar a saber convivir en casa, porque a mí me llama la atención cómo hay gente que dice que le cuesta trabajo estar en su casa. A mí no. O sea, porque estás acostumbrada. Y fíjate que ese es un tema bien importante, porque todos nos quejamos de que tenemos tanta chamba, que no podemos ver al hijo, a la hija, a la mamá, al papá, bueno, que no tenemos tiempo para estar en casa. O tareas aplazadas en el hogar, ¿no? Como tienes, vamos a suponer, que depurar el clóset, y no lo haces y no lo haces y se va aplazando, o tienes la bodega ya un tanto desorganizada. O los que tienen niños, ¿no? Hay juguetes que ya no ocupan, o libros. Tantas tareas que hacer en casa, cambiar de lugar los muebles, sacudir la alacena, todo, ¿no? Temas que se van aplazando y que ahorita los podemos hacer. Entonces, vamos a aprovechar este momento para volver a calentar el nido, para que otra vez nuestro nido sea un nido tibio, y que el padre, la madre, los abuelos, otra vez vuelvan a esa convivencia, ¿no? Ay, la unión, la unión. Y tratemos de ocupar lo menos posible que si el iPad con los niños, ¿no? Vamos a sacar los palillos chinos, vamos a sacar las matatenas, vamos a sacar el trompo, la lotería, el rumi. El resorte, ¿se acuerdan del resorte? Sí, el avioncito. El resorte estaba bien padre, el avioncito. Hay que ponerlo de moda otra vez. Las cuerdas. Las cuerdas, sí. Sí, las cuerdas. O sea, todas esas cosas que se perdieron, ¿no? Y que creo que ahora es momento de retomarlos. Enseñarles a nuestros hijos cómo se jugaba, ¿no? Lo ven, a veces yo ya lo, ese día que estaba arreglando el cuarto de mi niña, me caché pensando que eran como juegos ya de, del recuerdo, se puede decir, ¿no? Estaba poniendo, clasificando sus juguetes y entonces en una parte de uno de sus armarios, de su stand, estaba poniendo las matatenas, los juguetes de artesanía, cuando dije yo, bueno, los estoy poniendo hasta arriba como si fueran de exhibición. Yo como de museo, dije yo, no, a ver, no, no, no. Entonces ya los pongo más abajo y tenemos que ocuparlos, ¿no? Tenemos que ocuparlos y enseñarles cómo. Porque ven los palillos y esos qué, ¿no? Esos qué, o las matatenas y eso qué. O un valero, ¿ya ves? ¿Ya ves que los valeros? Sí. Si no tenías para comprar uno, ¿qué hacías? Una latita de chiles, ¿no? Sí. Y un palito. Sí. Papalotes, ahorita que hace un poquito de aire, quienes tienen la oportunidad de tener un espacio, un recito de patio, sí pueden volar sus papalotes. Claro, justo, ¿no? Justo viene el momento de poder volar papalotes. Pues sí, todo eso, ¿no? Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Y como les digo, vamos a volver a calentar el nido. Así es. Es el momento. ¿Escuchaste? Claro. Ser soltero. Ser soltero. Ahorita no, ya estoy muy feliz. Bueno, pero el nido, las solteras también tienen nido, ¿no? Ah, claro. 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 O sea, ahí suena en la polluela, amiga. Sí, no, esa es otra, ¿no? Déjate calentar. Esa es otra situación, ¿no? Que a veces como solteras, de repente somos como... Pues afortunadamente ya vivimos otra era, creo ya no nos ven tan mal y ya hacemos otro tipo de actividades, estamos enfocadas más en otras cosas. Ustedes lo saben bien, yo estoy enfocada, bueno, en mi profesión, ahorita pues en los programas de sábado de diálogos, ahorita que ya empezamos aquí. Entonces siempre me están saliendo actividades que yo de repente digo, ching, estoy cumpliendo mucho esta parte mía, esta parte profesional, esta parte personal, ¿no? De superarme en cuestión de lo laboral, pero de repente dices, bueno, ¿dónde queda esta situación sentimental? Yo digo que ahí la voy a dejar. Yo no creo que le falte pretendiente, Samón, ya va a que nos traiga. Esa es muy exigente, yo creo. A lo mejor, a lo mejor. ¿Será? No sé, no, no sé. Soy, me gusta cuidarme, me gusta cuidar mis emociones, ¿no? Entonces creo que por eso, este, soy muy selectiva en esa situación. Ya, este, ya, ya llegará el compañero de vida, ¿no? Que si yo lo veo yo, a las personas con las que he estado, a lo mejor eso les ha espantado un poco, porque yo no busco, yo siempre se los he manifestado, ¿no? Y ustedes como mis amigas lo saben, que yo no busco un esposo que me saque de trabajar, que, no, al contrario, yo quiero seguir haciendo mis cosas, yo quiero seguir teniendo mis actividades, ¿no? No es cierto, ¿ya se te olvidó que me dijiste? Ah, que, ah, claro. Yo quería que me mantuviera. Y yo me sacara de trabajar, que yo no buscara de mi perro. Es que, es que, a veces estaba en un dilema, así, a ver, ¿me dejo mantener y me, así o no? Y yo creo que sí. O lo mantengo yo. Yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y sabes que, Montse, sí se puede. Yo, yo tengo un equilibrio bien bonito con mi marido, él me ayuda, yo lo ayudo, y así, ¿no? Sí, es que sí debe de ser. Al final de cuentas, somos, una pareja es para ser un equipo, ¿no? Sí. Y los dos apoyarse y los dos salir, y de repente, porque tenemos nuestros momentos en que, en que alguno flaquea y llora, le vamos y levántate, y es, y es este, es este echarte porras, ¿no? El animarte, el tener a alguien que digas, bueno, va a ser como... Yo siempre lo, cuando he tenido algún novio, Siempre se dice, ¿sabes qué? Pues yo soy tu mayor corrista y tu fan, y órale, yo te veo de malas y de repente caes, y vamos, tú puedes, y es estar motivando a la persona, ¿no? Porque de repente, pues también decaemos, ¿no? Y entonces, es esta situación que, que de repente, ahorita como soltera, en la pandemia, pues también te da como para, para llenarte de, de esos momentos y decir, bueno, tengo que cuidarme por mí, por la persona, por mi mamá, que es la persona que estoy, y es el momento de a lo mejor, este, pues sí, frenarle un poco a las actividades, porque yo traía, pues muchas actividades personales, ¿no? Solas, ¿no? Trabajo, sí, trabajo, este... El programa. El programa. A mí me gusta mucho, mucho estar en, metida en la iglesia, participar ahí, ayudar en los grupos. Entonces, este, que de repente, cuando yo estaba en alguna relación, pues me dijeron, oye, pero, pues párale, ¿no? Tienes a alguien aquí, hay que atender. Yo decía, pues sí, pero también traigo esto. Así de, Monse, vámonos al antro. Es que tengo retiro. Tengo retiro espiritual, mi amor. ¿No? O sea, pues sí. Oye, pero si te la vives en la iglesia, no, yo sé, güey. Pues sí. Te la vives en la iglesia, te la vives en la radio y te vives... Sí, pero pues son cosas que, bueno, ya llegará también la persona que entienda eso, ¿no? Que sea compatible, ¿no? Sí, que entienda eso. Y que, y sobre todo, que nosotras como solteras, no por, no nos vayamos con, con la situación de, ay, con la presión social de ahorita, de no quedarnos solos. No hay que decir, ching, pues, este, me está exigiendo, o me está pidiendo que yo renuncie a algo que quiera yo hacer. No, no lo vale, la verdad. No lo vale. No lo vale. Y aparte, esta... Quien va a estar contigo, te va a apoyar en cualquiera de las actividades que tú hagas y va a ser, va a ser tu acompañante y aquí lo vas a tener echándote porras y a lo mejor hasta le ayuda a Merlín con la cámara, pues, ¿no? Pero la persona que... Y Merlín, tráelo, tráelo. Les ayudo a quien me ayude. Oye, pero ¿sabes qué? Yo también creo que... De que va a salir, va a salir y ya debemos de también pensar que si no sale y tú eres para estar así independiente, ¿por qué no vamos a decir sola, eh? Hay que dejar ya de decir eso de mujer sola. O sea, ¿sabes qué? O que te dicen, ¿cuándo vas a estar completa? No, pues yo completa ya. Pues completan así, o sea, mujer sola. Yo no sé si en Zapoteco del Valle haya una palabra para mujer sola. En el Istmo sí, porque mi amiga Ana Gasga, que también le mando un saludote, siempre nos reíamos a ver cuando éramos solteras y salíamos a algún lado y nosotras nos decíamos que nos gustaba ser Nala, ¿no? Mujer soltera. Mujer sola. Mujer sola, Nala. Y que debemos de cambiar eso por mujer independiente, porque acuñamos en esta cultura machista de que si la mujer se queda soltera, es sola. En mi pueblo, de hecho, a mí me dieron cargo y lo voy a decir de reclamo, ay sí, de reclamo al presidente en aquel momento, que me metió en la lista de cargos porque ya tenía yo 34 años y no me casaba, ¿no? Entonces me metieron en la lista de cargos por ser mujer sola. Bueno, y ahorita, pues ya tengo mi esposo, mi nena, pero sí en aquel momento mi mamá se molestó, ¿no? Porque es algo como socialmente... Como clasificarte. Ajá, clasificarte. Entonces dijo, ¿y por qué te llamaron? Pues porque ya estoy grande y no me he casado, ¿no? Entonces, vamos a dejar ya de eso. En los pueblos a los 18 ya somos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que porque no tienes marido, así, ¿no? Y eso hay que cambiarlo un poco. Hay que irlo cambiando en beneficio de nosotras, de nuestras hijas y de las próximas generaciones. No hay mujer sola, hay mujer independiente. Y cuando una mujer independiente decide serlo, hay que respetarlo. Evitemos. Así es. Hombres y mujeres, esos en las reuniones familiares, el, oye, ¿y para cuándo ya te casas? Oye, ¿y no piensas tener novio o novia? O sea, eso dejémoslo. Dejémoslo, porque también es una presión social. Yo la viví, yo la viví, Montse. Y creo que también es ante esa presión social las mujeres independientes solteras en flor de su juventud que así lo decidieron, así sigan, que les valga, que les resbale. Pónganse una conchota. Y creo que es para aceptarnos, es empezar por aceptarlos nosotras mismas. Claro. ¿No? Porque yo les he platicado, ¿no? Oportunidades de casarme, he tenido. Oportunidades de tener hijos, también las he tenido. De hecho, colecciona anillos de compromiso. De hecho, creo que voy a empeñar ahorita uno que le ha sido así. Eso iba a decir, es que los está coleccionando para cuando ya no tenga. Sí, sí, sí. A ver, este, sí. Y fíjate que sí, las he tenido y unas propuestas muy, muy bonitas y este, y he dicho que no. ¿No? O sea, en el momento he tenido el valor, el valor realmente de decirle a la persona no, gracias. Por el momento no, joven, gracias. O sea, de verdad. Y no me arrepiento, no me arrepiento de no haberme casado, no me arrepiento de no haber tenido hijos. Soy muy feliz conmigo, conmigo, soy muy feliz, me acepto, me encanta. Por ejemplo, anoche subí yo una foto de mi estado del Guadalco donde estoy este, estoy en mi cama. En bikini. Con mi café, con mi libro. O sea, cosas que a mí me gusta hacer. Claro. Entonces, si nosotras nos aceptamos, si nosotras aceptamos el hecho de que decidimos quedarnos así sin tener un compañero, ¿no? Adelante. Y cuando nos vean felices, cuando nos vean que lo aceptamos, los demás se van a quedar callados porque no van a decir, en realidad lo está demostrando, en realidad es feliz. Y tampoco es una situación para amargarse, ¿no? O sea, para nada. Yo la verdad lo disfruto bastante. Cuando hemos tenido la oportunidad aquí en el corporativo de que Merlin nos dice, vamos a salir a tal lugar. Yo sin ningún problema. Claro. Sin ningún problema, ¿eh? Porque no lleguen. Sí, o sea, de hecho yo, por ejemplo, teníamos planeado irnos a Guatulco para hacer una serie de entrevistas, de reportajes. Yo ya tengo la maleta hecha desde entonces. O sea, en el momento en el que me diga a Berlín nos vamos, yo agarro la maleta y me voy. Oye, pues también hay que ir a Guatulco. Berlín, ¿cómo no me hace el programa de Montse? Llevas a Guatulco. Son los privilegios que una tiene. ¿Y ahí cómo va a ser tu programa? ¿En bikini o...? Ah, claro, hay que ganar rating a mi hija. Hay que ganar. Yo no voy, la verdad. Esta cuarentena me regaló 10 kilos. Yo no voy, aquí me quedo. Eso es lo de menos, te mandan a hacer uno a tu medida. Oye, hola a todos, desde adentro del alberca y graba, es que se le ve a Lupita. Sí, sí, yo así, yo así. Bueno, que la verdad es otro tema, la neta es que nos deben de valer un poquito y de que, como que, aparte de esa presión de que está sola, hay que quitarnos un poquito la presión de ese estereotipo de modelo europea que se ha formado en la mente de todo el mundo, porque nunca vas a tener el cuerpo de esos modelos. Y creo que nos debemos de amar con nuestra lonjita, con nuestras curvas, así como estamos, ¿no? Fíjate que... Otro tema que deberíamos de platicar y que nosotras lo hemos platicado cuando de repente ya sean amigos o pareja te hace el comentario de, híjole, pero estás engordando, ¿no? O como que esa blusa ya no te va porque se te sale la pancita, ¿no? Yo creo que eso es un tema que también deberíamos de comentarlo cuando nosotras nos hemos sentado a desayunar y de repente pues somos nosotras de buen comer y aparte Oaxaca, bueno, es que en Oaxaca no te puedes ir en la boca. Aquí hay mucho que comer, entonces no podemos estar tan delgadas las oaxaqueñas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser otro tema para el cual también nuestros amigos nos van a estar acompañando y este... y pues yo feliz de estar con ustedes, ya saben, agradecida con Lupita de que me haya considerado en su programa, qué bueno que este... que la amistad ha seguido desde que somos niñas y creo que esas son las verdaderas amistades, ¿no? Que venimos arrastrando desde la infancia y pues queda más que agradecerles el hecho de estar aquí, de estar reunidas, de podernos ver pese a toda esta contingencia que estamos viviendo y pues invitarlos amigos a que sigan haciendo ustedes conciencia, a que sigan participando en todas las indicaciones que nos hace pues nuestro gobierno, ¿verdad? y que seamos responsables por nosotros, por nuestros seres amados y que sigamos... que sigamos viéndonos, ¿no? Que sigamos... sigamos viéndonos con todas las precauciones que debemos... debemos tener en cuenta. Sí, vamos a seguirnos viendo y pues me encantó volverlas a ver, me encantó escuchar cómo les está yendo en estos momentos. Las quiero mucho. Gracias. que Dios y todo nos fortalezcan en estos momentos que se nos dé todos los elementos tanto materiales y espirituales para salir de esta etapa. Se supone que en Oaxaca va a terminar... en México, perdón, va a terminar la curva ya así de picada en el mes de julio, pero que el virus va a terminar de existir por así decirlo en diciembre, ¿no? Entonces todavía nos faltan varios meses que Dios nos colme de bendiciones espirituales y materiales a todas y todos que tome en sus manos el planeta y que nos proteja que espiritualmente subamos un escaloncito en esa escalera de virtudes en la cual tenemos que transitar y que cambiemos un poquito la actitud hacia nosotros mismos hacia el Supremo y hacia nuestra hermosa naturaleza hacia nuestro planeta, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Este, me dio también a mí mucho gusto poder platicar nuevamente con ustedes. Gracias, Monse, porque a través de Monse conocí a Lupita, entonces nos vamos enlazando, enlazando poco a poco, nos vamos conociendo más. Es muy importante hablar de lo que está sucediendo en nuestro país y en los demás países. Pues, como todos, todas las recomendaciones hay que seguirlas al pie de la letra. Sé que es muy difícil permanecer totalmente en casa porque si no sale un integrante de la familia a trabajar no hay para la comida, ¿no? Pero creo que en las comunidades es un poquito menos probable de que se contagie uno. Por ejemplo, ¿no? Yo voy al mercado y voy en la mañana si es necesario. Regreso y estoy en mi casa y ya no salgo. Entonces, la ventaja yo creo que tenemos en los pueblos que no tenemos que estar saliendo a cada rato. Y si un día antes compraste lo que vas a ocupar hoy ya no es necesario que salga. Pero sí, hay muchas personas que viven de sus productos. Entonces, también ellos ahorita están tomando las medidas a través del municipio, las autoridades ya les marcaron las distancias, tienen que usar cubrebocas, tienen que estar tomando las medidas necesarias para que esto funcione. No están entrando vendedores de otros lugares a la comunidad. Es por lo mismo, para que nos podamos proteger entre nosotros. Y también los productos de la canasta básica habían subido bastante, pero también ahorita ya van lo regular, ya lo regularon y ya la gente ya se empieza a despreocupar un poquito. Y como yo decía, de frijoles y no palitos siempre vas a tener, ¿no? Claro. Y si podemos hacer un huerto es mejor. Es hora, es momento. Es momento de empezar a hacerlo. Sí, pues sí, así es. Pues bueno amigos, esto es Entre Broma y Broma. creo que se dieron cuenta muy bien de cómo nos llevamos y por qué se llama Entre Broma y Broma porque entre broma y broma nos decimos las verdades, sacamos a relucir alguno que otro dato y que queremos hacer conciencia y tan queremos hacer conciencia que este programa decidimos, o bueno se decidió Lupita así con ella, que se inaugurara hoy y llevarlos a ustedes precisamente hoy que es 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muchísimas gracias por eso es que Lupita así lo decidimos que el día de hoy se inaugurara este programa Entre Broma y Broma para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa y muchas gracias, gracias, gracias Lupita por esta oportunidad y a todo el Corporativo de Medios feliz Día de la Libertad de Prensa, a todos los corresponsales que tiene Corporativo de Medios en el mundo en Argentina en Brasil en República Dominicana en España este gracias gracias por el apoyo y esperamos sigamos contando con el apoyo de ustedes con la audiencia y pues que nos sigan también ahí en las páginas de Sábado de Diálogos de Corporativos de Medios de Comunicación y este ya por ahí de repente ya les vamos a dar también una sorpresa con la página ¿verdad? sí, claro por último agradecerte Merlín agradecerte Rosy Monce que hoy nos congregamos en este lugar para iniciar con Entre Broma y Broma y a ti que nos estás viendo quédate en casa estos 15 días son cruciales recuerda son los más importantes para permanecer en el hogar y cuidarnos cuídate mucho nos vemos la próxima pues amigos muchas gracias por sintonizarnos gracias por vernos por escucharnos por estar pendiente del trabajo que hace Corporativo de Medios gracias a Merlín gracias a cada uno de los corresponsales en todo el mundo que tiene Corporativo de Medios es el momento de ser solidarios y ser responsables amigos recuerden tenemos que cuidarnos nosotros cuidar a los seres que amamos Dios nos va a ayudar Dios nunca nos ha dejado siempre siempre estemos agradecidos con Dios porque cada cosa que pasa es por algo y esto nos va también a beneficiar si lo estamos pasando a lo mejor en este momento pues un poquito mal pero a lo largo nos va a traer un beneficio vamos a tener un planeta más limpio nosotros vamos a ser más conscientes con nuestra salud y el cuidado de nuestro planeta y muchas gracias por sintonizarnos y recuerden quince días que nada nos cuesta quedarnos en casa que nada se llamaban qu a ver incluso se nos deten como lo que nos va aestar , con en y y la ¿ en el mundo. Muchas gracias a todos, si no es necesario salir de casa, por favor, cuídense mucho, cúbranse la boca a través de la saliva, es como se contamina esta enfermedad. Si tienen gripa, no salgan de su casa, traten de quedarse con su familia y es la recomendación que hacen las autoridades, los municipios de ustedes, para que todos conservemos la salud y no tengamos problemas en nuestras comunidades, no tengamos que estarnos contagiando. Gracias. Gracias.